Noticias de Venezuela. Un diputado del Grupo de los Alacranes salió en defensa de Alex Sack. Cuando se dice diputado del Grupo de los Alacranes es porque se hace llamar opositor o era considerado opositor, pero se dejó picar de un proyecto que sirvió para hacer que muchos diputados opositores cambien de opinión a cambio de dinero. Este diputado salió en defensa de Alex Sack. Su único pecado fue intentar traer comida a un país sancionado como Venezuela. Alex Sack es diplomático y es un patriota cuyo pecado es traerle comida a los venezolanos. Se expresó el diputado ADECO Oscar Ronderos, uno de los denominados parlamentarios de la Asamblea Nacional AN Electa en el año 2020 y controlada por el régimen de Nicolás Maduro. Noticias Actuales 24.7 Noticias al Instante El legislador señalado de pertenecer al grupo de los llamados Alacranes falsos opositores dijo que Sack es víctima de la arremetida de los Estados Unidos y además condenó las sanciones económicas del país norteamericano contra el chavismo. El único pecado fue traer comida a un país sancionado, enfatizó durante la entrevista concedida al periodista Vladimir Villegas y conductor de televisión chavista Pedro Carvajalino. Sack fue detenido el 13 de junio del año 2020 cuando su avión hizo escala para repostar en el aeropuerto internacional Amilcal Cabral de la isla norteña de Sack, Cabo Verde. En respuesta a una petición de Estados Unidos cursada a través de la Interpol por presuntos delitos de blanqueo de dinero, Estados Unidos sancionó a Sack y tres hijos de Cilia Flores, Walter Flores, Jocelyn Flores y Joshua Flores en junio del 2019 acusándoles de operar un multimillonario sistema de corrupción relacionado con la importación y distribución de alimentos en Venezuela. Según las autoridades estadounidenses, Sack se ha beneficiado personalmente de contratos sobrevalorados para suministrar alimentos a los comités locales de abastecimientos y producción clave. En privado, según la agencia de noticias AP, los funcionarios estadounidenses han descrito durante mucho tiempo a Sack como el testaferro de Nicolás Maduro, aunque no se le cataloga como tal en las presentaciones judiciales. A Estados Unidos le interesaba a Sack, quien ya se encuentra en el país norteamericano, porque cree que es la ruta para llegar a las fortunas ilícitas de Nicolás Maduro y sus séquitos. También para conocer movimientos de oro y acuerdos con Turquía, Irán y Rusia. Vamos a escuchar un poco de la entrevista. Una pregunta que le va a gustar a Carvajalino. Vamos a ver. Alex Saab es embajador, es patriota, es un negociante, es un empresario con el que hace gobierno venezolano. El único pecado de Alex Saab fue intentar traer comida a un país sancionado como Venezuela. Traer comida y traer medicina a Venezuela. Ese es el pecado original de Alex Saab. Señores, ahí como lo han escuchado del supuesto diputado opositor, sería más bien otro chavista más del grupo, otro chavista más del montón, defendiendo a Alex Saab y defendiendo a Nicolás Maduro. Esa es la oposición que le gusta al régimen. Comparte, suscríbete, dale like, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!